y se fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields retrasan Jazzy Love y Smoke and Stop House se quedan en las últimas posiciones viene a buscar la punta Feeling Flush, la número 5 en el segundo puesto se está colocando 10 de Smartway para el tercero por la parte de afuera se coloca Kitten's Kitten en el cuarto puesto Oat Milt Latte y se han quedado en las últimas posiciones Smoke and Stop House y Jazzy Love recta de enfrente en Golden Gate Fields 22-3 es el parcial para el primer cuarto de milla Feeling Flush está en punta en el segundo lugar continúa 10 de Smartway para la tercera posición Kitten's Kitten en el cuarto Oat Milt Latte más atrás siguen juntas Smoke and Stop House y Jazzy Love es la tercera de la tarde en Golden Gate Fields 46-4 ese fue el parcial para la media milla por fuera 10 de Smartway viene a buscar a la puntera Feeling Flush que sigue en la punta en el tercer puesto Oat Milt Latte para el cuarto Kitten's Kitten es el quinto viene buscando pase Smoke and Stop House y se queda en la última posición Oat la número 3 Jazzy Love viene por fuera a tratar de tomar la punta 10 de Smartway cuando ingresan a la recta decisiva por dentro secuela Oat Milt Latte y por la parte de afuera Smoke and Stop House y las tres vienen a definir la tercera de la tarde en Golden Gate Fields por fuera Smoke and Stop House y por dentro Oat Milt Latte toma distancia con Alexander Chávez y liquida la tercera de Golden Gate Fields el segundo lugar es para Smoke and Stop House en el tercero Jazzy Love cuarta 10 de Smartway en el tercero Jazzy Love